Música 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 ¡Suscríbete al canal! Te valoro menos pero siempre impongo con mi presencia Es por eso que lo nota ya la audiencia Quierete más, querido colega Empieza hasta querer más y cuida esa apariencia Cuida esa apariencia pero mira que más da Si la apariencia como quieran a mí me pueden querer Pero mira como yo te voy a clavar Y aunque tú te quieras mucho te pierdes la fe Me pierdo la fe pero no hay nada que aclarar En serio pienso que hoy voy a llegar a la final La frase es quierete más Y me quiero a mí mismo no me importa si me quieren los demás Que te quieran los demás pero yo te paso en free Cada vez que yo le meto mira como sobre el beat Este rapero de aquí te va a querer ir a morir Porque te quieres pero más vale prevenir Más vale prevenir pero tú no tienes suerte En serio te crees muy bueno y te crees el rapper más fuerte Quierete más, no seas tan ojete Así que chécate, mídete y muévete Esta es, esta es la que le tiré Pero no la entendieron, se las tengo que explicar Esta rima es la que le tiré a este tarado Yo no digo que soy bueno, eso lo dicen los demás Eso lo dicen los demás y ya me ha quedado Claro que eres bueno, claro que sí, ya lo has demostrado Pero quiero que de tantito novato Más de tus a la distancia para eso de los contagios Pero mira como te llega quien está Este rapero no tiene porque ella pierde la cuenta Este bache tiene rimas más que las noventa Quierete más, amiga date cuenta Amiga date cuenta, no seas más torpe En serio que no tienes calidad En serio bache, quierete más Y no seas tan pendejo, no perdones, una infidelidad Quierete más, lo que dice este chaval Porque sabes que al bache yo lo puedo reventar Mira como en el compás, yo a ti te voy a ganar Quierete más y ya dejen de que lo voy a humillar Lo voy a humillar, no lo estás haciendo Y eso el público creo que lo está viendo Así que quierete más compañero Empiérate a aprender en la batalla Y échale más huevos Yo le echo más huevos pero mira que le da Porque sabe que este rapero no puede ya ganar Mira como yo lo mato porque yo soy el mejor Quieres más huevos pero con más huevos yo te doy colesterol Me das colesterol y puede ser un paro cardíaco Pero en serio no lo estoy notando Hoy estoy loco, una película de huevos Yo el pollo, el coco Sigue otra más, por eso es lo que quiere Go Kick te quiere más Le faltan otras tres, pues yo se las voy a dar Al público lo que quiere y por eso te voy a matar Te vas a matar esto que estoy viendo Pero el público no lo está pidiendo Mátame como quieras Que aunque me mates voy a estar en los cielos Tiempo Un aplauso Tienes entre líneas Jueces Jueces Pero creo que le puedo ganar con mis rimas No con todas, tan solo con una Si tú eres albertano Eso es lo que la gente lo escucha Si eres albertano entonces por qué no me estás dando una lucha Otra rima de mi pelo Rimar así es muy fácil Hasta creo que este rapero me lo cuida más que mi mami Pero bueno Mira como en esta bache te revienta Oye a la rieta Yo lo traigo Yo lo arreo Y lo traigo de carreta ¿Me traes de carreta? ¿En serio, gente? La carreta siempre carga Lo que este puto no puede Y eso es parte del proceso Recuerda que la carreta puede cargar hasta tu propio peso Puede cargar mi peso Claro que soy obsoleto Pero la carreta, aunque quiera Sigue siendo un objeto Por eso Mira como yo tengo calidad Y la carreta siempre va a depender de la humanidad La carreta es un objeto Y eso me ha quedado claro Estás traumado con los objetos Porque es la forma en que tanto te han utilizado Te han tirado a la basura Y te han desechado Eres como el Otzo El de Toy Story Te perdiste por un cambio Última Te trabas hasta en acapella Por eso es que tú nunca vas a hacer escuela Me dices de los objetos que me han utilizado Por eso como no clavas nada y estás asustado Has tenido que inventarte unos pinches cuentos traumados Tiempo Tiempo Jueces ¿Están listos? A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Bache Ahorita vamos a aventarnos al tercer lugar Ahorita vamos a hacer Gracias.